¡Mapache, déjanos pasar! ¡Mapache, déjanos pasar! ¡Mapache, déjanos pasar! Que no se sigan usando las dependencias del gobierno Como se usó una dependencia del gobierno del estado Para amenazar a nuestros dirigentes Como fue el caso del dirigente estatal del PAN Hemos solicitado una entrevista con el señor gobernador Es lamentable que no se haya podido lograr Pero una vez que hemos estado aquí Se nos ha condicionado el acceso a que entráramos solos No hay necesidad de poner condiciones Me parece que los medios de comunicación A quienes no se les permitía entrar También tienen derecho de hacer su trabajo Y que la ciudadanía se pueda dar cuenta De en qué consistió Esta entrevista Que hubiésemos preferido fuera con el gobernador Hemos ya expresado públicamente Nuestro rechazo A las afirmaciones que se han hecho De que aquí se hace una elección Con participación indebida del gobierno federal Cuando ha sido el mismo gobierno del estado El que ha reconocido la participación Del gobierno federal En auxilio de las familias damnificadas por el huracán Nos parece francamente inaceptable Que quien ocupa el cargo De secretario general de gobierno Haya hecho afirmaciones De que esto es una participación indebida Contra la soberanía del estado de Veracruz Y además Faltar a la ética Cuando se dice Que aquí no se requieren Recursos del gobierno federal Y digo que es una falta de ética Porque aquí hay gente que tiene principios Que tiene valores Y que en honor a las tradiciones de Veracruz Quisiera ver trabajando de manera coordinada Al gobierno estable y al gobierno federal Y es lamentable cuando la gente tiene necesidad Se le diga al gobierno federal Que aquí no se le necesita Nos parece también muy importante Hacer un reclamo Para que el gobierno del estado Salga a la mayor brevedad e inmediata De su participación, de su injerencia En esta contienda electoral Que deje la contienda en manos de los ciudadanos Y que sean los candidatos Por sus propios medios Busquen el apoyo del voto popular Sin la participación Sin la injerencia Del gobierno estatal Por supuesto que traemos un documento Para que nos hagan el favor de recibirlo Donde se hacen Algunos de estos planteamientos Los entregamos Los entregamos Quisiera que los medios de comunicación Conozcan el texto De tal manera que Daré lectura Licenciado Fidel Herrera Beltrán Gobernador del estado de Veracruz Hemos solicitado audiencia ante usted Para pedirle que los funcionarios Del gobierno del estado de Veracruz Se abstengan de intrometerse En el proceso electoral Y en especial El día de la jornada electoral Del próximo 2 de septiembre Esto Con base en lo siguiente Primero Por la descarada publicidad Que ha hecho el gobierno del estado de Veracruz A lo largo del estado La cual es vinculatoria Con la publicidad De la alianza Fidelidad por Veracruz Segundo Por la entrega desmesurada De despensas, láminas Y demás artículos Provenientes del gobierno del estado Y hasta en algunos casos Del gobierno federal Entregadas a los candidatos Del partido revolución institucional Que conforman la alianza Fidelidad por Veracruz Tercero La intromisión de altos funcionarios Del gobierno del estado Y en particular Del secretario de gobierno En campañas de la coalición Fidelidad por Veracruz Cuarto Finalmente No conformes con lo anterior En amenazas y persecuciones En contra de la ciudadanía De nuestros candidatos Y militantes en el estado Y en específico La más reciente Amenazando Al suscrito presidente Del comité directivo estatal Del pan Es por eso que le venimos A exigir lo siguiente Uno El cumplimiento Irrestricto a las disposiciones En materia electoral Y en especial A las del código electoral Del estado Que le obligan A los funcionarios Del gobierno del estado De Veracruz A Inciso A No hacer publicidad Ni difusión De entrega De programas sociales Dentro de los 30 días Previos a la elección Inciso B A cumplir con el pacto De neutralidad Que firmó usted Ante el instituto electoral Veracruzano Inciso C A vigilar Y salvaguardar Que se cumplan Con los principios En materia electoral En especial El de imparcialidad Dos Abstenerse de amenazar A cualquier ciudadano Y en particular A nuestros militantes Y aclarar Quien es el responsable De hacer llamadas Desde dependencias Del gobierno del estado Específicamente Del C4 Órgano dependiente De la Secretaría De Seguridad Pública Del estado de Veracruz Dependencia Encargada De salvaguardar De salvaguardar La seguridad De todos los veracruzanos Para pretender intimidar En caso contrario De que haga caso omiso A nuestra solicitud Procederemos legal Y mediáticamente Llegaremos hasta Las últimas consecuencias Y la ciudadanía Se lo hará saber El próximo 2 de septiembre Ese es el documento Que tiene nuestro país Muy bien Bueno Procedimos